Aquí ya no existe algún freno, no paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero, vivo pobre pero rico muero Aquí ya no existe algún freno, no paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero, vivo pobre pero rico Yo no compito pues no hay competi, con la del Inter como Sanetti Querían bajarme pero sigo flexi, su modo hardcore me lo paso AC Me ponen el 10 y me siento Messi, tus cruvas de 10 me volvieron crazy No te sientas sola mejor ponte sexy, me voy por la plata como la Bessie Vamos pa' arriba de eso no dude, quise dormir pero ya no pude Tengo que hacer que esta mierda dure, tengo que hacer que esta mierda facture Negro ska estoy prendido fuego, lo que digan ellos ya me chupa un huevo No quiero volver a mirar el suelo, tú dame, dame, dame ese dinero Con mas puntos que Kobe jugando en los Lakers Jugando en los Lakers No le hago caso a todos esos haters A todos esos haters Me ves tranquilito con los de siempre Con los de siempre Y traicionar aquí no lo intente Aquí ya no existe algún freno Nos paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico muero Aquí ya no existe algún freno No paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico El humo en el aire pide que lo siga El trabajo de mi madre hace que lo consiga No quiero que vuelva a trabajar en su vida Por eso es que el negro esta rompiendo ligas Edito el menú y no deje ni migas No te sientas sola traete un par de amigas Yo nunca estoy solo siempre esta en mis niggas Vamos codo a codo trabajo de hormigas El pulmón lleno de nicotina Pero el renglón esta lleno de rimas Ready pa' la acción como Steven Seagal Defendiendo duro Gattuso en el Milan Como Goku viajo en una nube Quiero lo que tengo nunca lo que tuve Soy la joya como Dybala en la Juve Mi flow como el dólar solamente sube Voy en primero y a medio motor El negro rápido usa Invol En la duela rey como Lebron Esos rappers son mas del montón Aquí ya no existe algun freno Hey No paro hasta ser el primero Ok Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico muero Aquí ya no existe algun freno Hey No paro hasta ser el primero Hey Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico ¡Gracias!